Duples de venta en Lijayacres Estos duples de venta en Lijayacres Son duples de tres cuartos, dos baños Creo que son seis cuartos, dos baños Estos duples de venta en Lijayacres Estos duples se pueden reventar a 750 cada lado Diga, 1500 mensuales, casi 17 mil dólares anuales Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239 645, 60, 17 Aquí vemos los duples, son dos lados Dos lados de los duples Aquí vemos un duple muy bonito, este duple lo venden en 120 mil dólares Aquí vemos otro duple Otra línea de duples Aquí vemos Entonces, esta es una zona de duples Vemos los dos lados del duples Este es otro duple Este es un duple con garaje doble Tiene garaje doble Los otros duples traen garaje sencillo Este es un duple de garaje sencillo Hay con garaje sencillo Con garaje doble Este es un duple con garaje doble O sea, caben ya dos carros en cada lado El otro caben solo carros en cada lado Este es un duple sencillo Este es un duple sencillo Este es un duple sencillo Aquí vemos Otro duple Todos estos duples tienen un cuarto de acris Todos estos duples tienen un cuarto de acris Todos estos duples tienen un cuarto de acris Un duple muy bonito Un duple precioso Un duple muy organizado Un duple muy bonito Un duple muy bonito